de la página, ya estamos cansados de sus leyes estamos regresando de Bolivia ahora y queremos mostrarles el trayecto Mariscal Este y Arribia y La Patria quiero que vean el estado calamitoso de esta ruta nacional una ruta nacional que es importantísimo para la gente de esta zona ya que es el trayecto más rápido para llegar a Bolivia por ejemplo, y a otros puntos del Chaco y esta es solamente una pequeña parte ya en fotos vamos a ir mostrándole más material y sinceramente da pena da pena tanto a desidia en un país donde para construir peajes no se tardan ni meses para cobrar ida y vuelta no hay ningún problema pero no hay la voluntad para hacer esto porque supongo que infraestructura nos falta y medios tampoco yo creo que es problema de voluntad ojalá que haga viralizar este video para que lleguen a las autoridades correspondientes y tomen medidas en el asunto imagínense un día de lluvia lo que sería para la gente de la zona sinceramente calamitoso y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video